Música Bueno, muchas gracias a todos. Esta foto es de la azucarera del Raval, es un edificio centenario, precioso, una azucarera de remolacha. Y está hermanada con este otro edificio, que es una serrería belga, ambos edificios industriales en ciudades grandes, en este caso en Zaragoza. Le dediqué los últimos casi diez años, desde que lo pensé, ocho años abierto, a convertirlo en otro proyecto que se llama Zaragoza Activa, que ahora está incluso llegando a ocupar su tercera sede, porque en este tiempo abrimos una segunda en las armas, esta es, no obstante, la principal, que es la azucarera del Raval, y estábamos pensando en la tercera, que es la casa del director. Muy en plan de ráfaga, para que contextualicéis un poco, que es Zaragoza Activa, os digo que es un proyecto primo hermano de Medialat Prado, pero con una deriva hacia el tema del emprendimiento. Compartimos cosas de innovación social e innovación ciudadana, en ese punto convergemos y en otras, pues nosotros nos dedicamos a políticas de empleo y emprendimiento. Y tenemos un vivero de empresas, una escuela de emprendimiento que se llama Semiero de Ideas, un clúster de economía creativa que se llama Made in Zaragoza, un hack lab que se llama La Remolacha, en honor al tubérculo que procesaba la azucarera, en fin. Y una colaboradora también, que es un co-working peer-to-peer, y un laboratorio que se llama CINZAC. Cuando yo vine por primera vez a Medialat Prado y conocí a Marcos, me enamoré profundamente de este proyecto. Me enamoré con todo mi corazón, me pareció increíble. Pero no creáis que me enamoré del edificio, que el nuestro es más bonito, ni me enamoré de las impresoras 3D, que yo no sé cómo funcionan. Me enamoré fundamentalmente de la gente, de las comunidades que el Medialat Prado estaba creando, de esa materia intangible que es el valor humano, que tiene que ver con los afectos, con las personas que estaban flotando y sobrevolando alrededor de Medialat Prado. Hasta que Medialat Prado inventó los mediadores, había casi, podemos decir, dos tipos de humanos en los proyectos públicos, en los proyectos públicos, en los centros públicos. Había humanos que eran funcionarios o trabajadores públicos, que eran los dueños y señores del espacio, que eran los expertos, los técnicos, los que mandaban. Y había otros humanos que eran ciudadanos, una palabra aún más fea, usuarios o público, que consumían pasivamente lo que sucedía ahí. Bueno, pues el Medialat Prado lo que hizo con los mediadores es crear una figura hibridada que conectara ambos mundos, que sirviera de puente entre lo que sucede fuera de este edificio, entre lo que sucede en la ciudad y lo que sucede dentro. Porque a menudo, durante muchos años, estos centros públicos fueron cada vez más desconectándose, distanciándose de la realidad social que les rodea. Y esa figura de los mediadores a mí me pareció un hallazgo increíble. Zaragoza Activa teníamos nuestras propias dinámicas antes incluso casi de conocer Medialat Prado, porque, bueno, pues lo que tiene vivir en una ciudad de provincias, ahí en la España exterior que sucede fuera de Madrid, y habíamos tenido otras aproximaciones. Una de ellas era la colaboradora, que es un co-working donde una comunidad de gente emprendedora en un sentido amplio, emprendedores culturales, activistas también, desarrollan proyectos y que tiene su propia gobernanza, funciona como una especie del 15M, asamblea, conectores que tienen un punto en común con los mediadores. Pero nunca lo habíamos llevado tan lejos. Por cierto, que en esta foto solo hay un funcionario y el resto es de los otros tipos de humanos. Así que nosotros pensamos que los mediadores podía ser un gran paso adelante en el modelo de Zaragoza Activa y cogimos esta metodología que había implementado durante los últimos cuatro años Medialat Prado de personas que el 50% del tiempo desarrollan su propio proyecto de investigación, de innovación, pero el otro 50% del tiempo aproximadamente se convierten en dinamizadores, mediadores, agentes activos para propiciar procesos comunitarios, que eran su comunidad de innovación abierta. Lo asumimos en Zaragoza Activa. Nos parecía increíble que estos mediadores asumieran también roles relacionados con la gobernanza, con la programación de actividades, con las cosas que pasan en Medialat. Ahora, la metodología es prácticamente igual con la salvedad de que en Zaragoza Activa le llamamos mediadores innovadores emprendedores MIE. Y esto tiene una razón fundamental. La primera es que porque nosotros tenemos esa deriva y la segunda es porque el presupuesto me venía de ahí. Entonces lo tuve que hackear para que me hicieran caso. Venía dentro de un plan de empleo y le tuvimos que poner la E como para venderlo, que esto también va un poco a veces trabajar dentro de la administración pública. Pero al final ha sido bastante parecido. Aquí están las siete personas, más Paola, que ha sido la coordinadora excelente de este primer MIE en 2017. Y os pongo unos ejemplos como para terminar. Por ejemplo, dentro del MIE este año se hicieron cosas tan bonitas como Hacedores del Raval, que es un proyecto en el que intentamos acercar el barrio al Hack Lab. Un Hack Lab que es siempre tan elitista, que tiene una brecha cognitiva tan grande. Nosotros conseguimos que vinieran niñas del barrio, por ejemplo, y niños a hacer, yo que sé, con trapos, los banderines de las fiestas del Raval. Nos pareció muy bonito y esto lo hizo Noelia, que fue una de las mediadoras. O este de Ana Biederman, otra de las mediadoras, que ha estado investigando todo el año sobre los espacios de juego, de cómo repensar los espacios de juego en los barrios, cómo hacerlos open source, cómo hacerlos accesibles y donde jueguen no solo los niños, sino también los adultos. O este proyecto que es precioso, que parte además de un grupo residente de nuestro laboratorio, que se llama Mapeado Colaborativo, que son estos geógrafos que utilizan Open Street Map, que es una tecnología, un software libre, y que en colaboración con una de las mediadoras y con colectivos de discapacitados, pues hacían mapping parties, que era mapear los obstáculos que tienen las personas para discapacidad en el barrio. Pongo esta última reflexión. Han sido muchos proyectos, no puedo citarlos todos. Esta es, en concreto, la foto de cuando la colaboradora, que es el proyecto donde convergen los mediadores, el vivero, Made in Zaragoza, la remola Chajaclap y todas estas cosas que os he contado, ganamos un premio en EuroCities. Y a mí me gusta mucho esta imagen porque ahí creo que solo hay uno o dos funcionarios. Y proyectos públicos que ganen premios, hay bastantes, pero proyectos públicos que lo celebren como si fuera la final de la Champions, pues no hay tantos y eso significa que hay un trabajo de comunidad y de mediación detrás en el que el modelo de Media Lab ha sido también muy importante. Me voy con esta frase que me gusta intentar enunciar en todas mis presentaciones. A veces el hackeo de fuera está muy bien, pero a veces lo más fácil para abrir una fortaleza inexpugnable, y las instituciones lo son, es que alguien abra las puertas desde dentro. Muchas gracias. ¡Bravo!